Muy buenas noches, arrancamos un nuevo programa de UCAM TV. Como cada viernes os traemos las últimas noticias, proyectos, iniciativas y eventos de la Universidad que preside María Dolores García Mascarel. Esta noche los protagonistas son el deporte y la investigación. No les hacemos esperar más. Comenzamos. ¡Suscríbete al canal! La Católica se une a Celera, un programa para identificar jóvenes emprendedores y dotarles de herramientas para sacar su máximo potencial. La UCAM se alía con esta institución como partner estratégico con el objetivo de desarrollar iniciativas que fomenten el emprendimiento científico en España. Gala homenaje en memoria del fundador de la Universidad Católica de Murcia, José Luis Mendoza. Ante un auditorio lleno, la Orquesta Sinfónica de la UCAM, junto a Plácido Domingo, interpretaron algunas de las piezas más destacadas de la zarzuela. Una cita a la que acudieron personalidades del ámbito cultural, universitario y también del deportivo. La UCAM se convierte en sede del alto rendimiento deportivo durante tres días. Acoge el Congreso Internacional de Fuerza y Acondicionamiento Físico que celebra su séptima edición, poniendo en valor el conocimiento y la investigación en torno a la fuerza y la salud en el deporte. La Universidad Católica de Murcia se convierte en el epicentro del rendimiento deportivo con una conferencia que reúne a expertos internacionales en el mundo de la salud y el deporte. El Congreso Internacional de la Strength and Conditioning Society, que es una sociedad internacional centrada en la investigación, en preparación física, tanto para el rendimiento como para la salud. En su séptima edición, este evento cuenta con ponencias, talleres y mesas redondas, donde investigadores y profesionales de ciencias del deporte debaten sobre fuerza, acondicionamiento físico o rendimiento deportivo. Preparadores físicos de alto nivel, como por ejemplo de Manchester City, o redactadores del Barça, médicos del Atlético de Madrid, también preparadores físicos y profesionales en el ámbito de la salud, por ejemplo con la Fundación Aladina, que es una fundación que se centra en el entrenamiento de fuerza para el tratamiento del cáncer y son los encargados de crear gimnasios en hospitales. También ponen en común las herramientas necesarias para evitar lesiones deportivas. Para el deportista y para el equipo es muy bueno, que cuanto antes te recuperes, antes puedes seguir continuando con el deporte, con la competición, y para mí yo creo que eso es una cosa muy importante a la hora de ese aprendizaje, de correr ante esas lesiones que se puedan curar o prevenir también. Unas jornadas que recuerdan la importancia de la investigación en el ámbito deportivo y de trasladar los últimos avances a los estudiantes. Poner cara, escuchar a viva voz a los expertos, a los científicos, investigadores, que tanto se leen, que tanto se leen y hay literatura y que nos lo puedan contar de primera mano, incluso pues nuevos horizontes, que nos encontramos en la ciencia del deporte. Con este encuentro la UCAM refuerza su compromiso con la investigación científica y el deporte, consolidándose como un referente internacional en el ámbito del alto rendimiento y la salud deportiva. Son algunos de los estudiantes que han aprendido de la mano de expertos del mundo de la salud y el deporte estrategias para mejorar el rendimiento deportivo y la fuerza. Lo han hecho en una serie de workshops organizados por la UCAM. Uno de esos profesionales ha sido Antonio Expósito, entrenador personal de deportistas de élite. Es un sistema que se analiza las fuerzas. Sobre este sistema o sobre esta herramienta haremos diferentes testes. Uno para que nos entienda la gente que nos está escuchando. Uno más rápido y uno más pesado, más de fuerza bruta. Y haremos como una comparativa. Ha mostrado a los alumnos un sistema de peso para analizar la fuerza y trabajar en sus puntos débiles. Con este perfil, que el nombre técnico es perfil fuerza-velocidad, lo que se hace es ver cuál es tu punto débil o tu déficit. Y en base a este se trabaja ese. En la incubadora de alta tecnología de la UCAM los estudiantes también han aprendido sobre el trabajo interdisciplinar que llevan a cabo los profesionales del mundo de las artes mixtas. Lo han hecho a través del testimonio del preparador físico del campeón mundial de la UFC, Ilia Tupuria. Acabo de desplazarme de Madrid un instante porque estamos en pleno training camp a menos de tres semanas de otro de los combates del siglo, de Ilia Tupuria. Y vamos a hablar de cómo hacemos esta preparación y esta bajada de peso. Trabajo, disciplina, una buena planificación. Y bueno, seguimos siempre un método, atendiendo a los combates que hemos realizado anteriormente. Siempre intentamos mejorar ese método para que cada vez lleguemos en la mejor forma física y que lógicamente nuestro deportista suba al octógono para brillar, que es a lo que nos tiene acostumbrados. Entrenamiento en el que la nutrición juega un papel clave. La nutrición para personas generales es algo ya complicado. Para deportistas todavía mucho más complicado. Los límites de peso todavía lo complica todavía más. Entonces, ¿cómo podemos involucrar y trabajar de una forma interdisciplinaria en la que podemos preparar al atleta lo máximo posible? Jornada que ha servido para adentrar a los alumnos en el alto rendimiento y la salud en el mundo del deporte. También en la UCAM se ha celebrado la segunda jornada de la Conferencia Mundial de la Sociedad de Fuerza y Acondicionamiento Físico. En ella han participado expertos e investigadores llegados desde Catar, Valencia o del País Vasco. Mejorar el rendimiento deportivo de los nuevos jugadores de fútbol en Catar es lo que está consiguiendo Emanuel López con una novedosa metodología. Básicamente explicaré cómo adaptaremos la metodología del fútbol y la ciencia al contexto específico del Medio Oriente para mejorar la duración, la velocidad, la agilidad y la fuerza en nuestros atletas. Un plan de mejora que han podido conocer los asistentes a la segunda jornada de la Conferencia Mundial de la Sociedad de Fuerza y Acondicionamiento Físico. Los asistentes además han podido conocer cómo los entrenamientos de altitud contribuyen a mejorar el rendimiento de los deportes de equipo. Hay diferentes tipos, hay diferentes en la temporada, en pretemporada, postemporada, para recuperación, para aumentar el rendimiento aeróbico, anaeróbico, entonces puedes mejorar todo. Parece una pastilla mágica para mejorar el rendimiento. Deportes que, como el fútbol, requieren de una gran exigencia física y un entrenamiento continuo. Entrenamientos que, según los investigadores, deben prolongarse en el tiempo. Las estrategias posibles para retener adaptaciones cuando deportistas, por una razón u otra, no pueden entrenar todo lo que debieran. El entrenamiento cruzado, que consiste en llevar a cabo otras actividades deportivas que no se vean dificultadas por la propia lesión o por la enfermedad. Y luego tenemos también la posibilidad de llevar a cabo, por sorprendente que parezca, entrenamiento mental, que es imaginarse que llevamos a cabo contracciones musculares sin hacerlas. Conocimientos con los que los asistentes pueden profundizar en cómo mejorar el rendimiento de los deportistas. Fuerza y rendimiento en deportes de equipo. Es de lo que se ha hablado en la workshop organizada por la UCAM e impartida por Francesco Cucholín, el primer europeo en liderar el área de fuerza y acondicionamiento en un equipo de la NBA. Voy a hablar de fuerza y entrenamiento en deportes de equipo. No voy a hablar solo de baloncesto, sino de deportes en general, desde un punto de vista metodológico y también desde un punto de vista tecnológico. Desde la teoría, pero también desde la práctica. Cucholín ha enseñado a los estudiantes ejercicios y tecnologías para mejorar el rendimiento de los deportistas. Quiero también hacer una sesión práctica con ellos para que puedan tocar con sus manos y se puedan poner manos a la obra, con algunos ejercicios desde un enfoque diferente. La ciencia nos ha enseñado que el peso es solo una variable que puedes manejar. Hay muchas otras que se están influenciando unas a otras, como por ejemplo la velocidad, la estabilidad, la coordinación o el movimiento local. En el Centro de Investigación en Alto Rendimiento Deportivo de la UCAM, los alumnos también han aprendido sobre la aplicación de determinadas herramientas en el deporte y su utilidad a la hora de prevenir lesiones. Nuestra empresa lleva 20 años en desarrollo de herramientas de alto rendimiento para medir el entrenamiento de fuerza y consta de software y aparatos para medir que se conectan a cualquier tipo de máquina y queremos ser la solución única para todo lo que representa el entrenamiento de fuerza en el gimnasio, sea cual sea la marca, la tecnología y la máquina que se usa para entrenar. La tecnología inercial, que es, aparte de los pesos clásicos de toda la vida, la tecnología inercial son costas de máquinas que tienen como un eje giratorio y una rueda que proporciona resistencia y permite alcanzar lo que se llama sobrecarga excéntrica. El hecho de, por ejemplo, utilizar entrenamiento excéntrico permite también prevenir lesiones porque el músculo se daña la fase excéntrica, es donde necesita de más carga de entrenamiento. Es justo la lesión de isquio la más prominente, por ejemplo, en el fútbol. Encuentros que suponen un impulso a la innovación y a la investigación en el mundo del alto rendimiento. Después de tres días de adquirir conocimientos y poder acercarse a la última tecnología en materia deportiva, la UCAM ha acogido este viernes la ceremonia de clausura y la entrega de premios. Como un éxito, así valoran desde la Junta Directiva de la Sociedad de Fuerza y Acondicionamiento Físico el Congreso celebrado en la UCAM sobre alto rendimiento deportivo. No podemos pedir más aquí en la Regen de Murcia a traer a este elenco de profesionales y compartir todo su conocimiento con los participantes y también con algunos alumnos que se han inscrito al Congreso. Por lo tanto, estamos muy orgullosos, muy satisfechos con la implicación de la Universidad. La verdad que sin implicación desde el minuto uno de la Universidad hubiera sido imposible. Un Congreso en el que a lo largo de tres jornadas expertos llegados de distintas partes del mundo se han intercambiado conocimientos científicos sobre fuerza y acondicionamiento físico. Este nivel científico que habéis tenido aquí en estos días, espero que pueda, mi deseo y mi esperanza es que vaya permeando a toda la sociedad. Todos nos beneficiemos de alguna forma de vuestra ciencia, de vuestro estudio, de vuestro compartir conocimiento. Más de 350 personas han podido disfrutar estos días de ponencias y talleres que han mostrado la importancia del rendimiento deportivo, la prevención de lesiones y la mejora de la salud. Abarcamos aspectos importantes para la prevención de todo lo que tiene que ver con las lesiones y con los hábitos saludables de vida y por lo tanto agradecer ese esfuerzo reiterado en todas las personas que han estado al frente de este Congreso. Lo que enseña esta conferencia sobre el esfuerzo, el aprendizaje en el deporte, del acondicionamiento físico, es muy importante, sobre todo para los deportistas o para la gente que se quiera dedicar al deporte. Durante el acto de clausuras han entregado unos galardones que han reconocido las mejores presentaciones científicas y también la trayectoria de profesionales destacados. Si crees, perseverar, perseverar y luchar independientemente de los obstáculos que te puedas encontrar en el camino. Si crees y luchas por ello, yo creo que los sueños se pueden conseguir. Yo sobre todo me siento afortunado por las oportunidades que he tenido y valoro algunas cosas que son las que he transmitido. El conocimiento te da criterio y los criterios son muy potentes para convencer a los clientes, para ganar confianzas, para conseguir resultados. El Templo del Monasterio de los Jerónimos ha cerrado las jornadas con una emotiva ceremonia de clausura en la que la Sociedad de Fuerza y Acondicionamiento Físico ha entregado a la presidenta de la UCAM una placa en memoria del fundador de la Universidad Católica. Un galardón a título póstumo a José Luis Mendoza por su apuesta decidida por la formación de calidad y la investigación de excelencia en el ámbito deportivo. Os agradezco el reconocimiento a José Luis. Muchas gracias. La verdad es que él era, si algo le apasionaba, era un hombre apasionado de muchas cosas, pero desde luego lo que más le apasionaba era el deporte y la educación física. Con este reconocimiento se daba por finalizada la séptima conferencia anual de la Sociedad de Fuerza y Acondicionamiento Físico y se ponía de manifiesto el compromiso de la católica por la investigación científica y el deporte. Sacar el máximo rendimiento a los futbolistas y evitar lesiones es lo que expertos de primer nivel de acondicionamiento físico y salud deportiva han puesto sobre la mesa durante la última jornada sobre fuerza y acondicionamiento organizada por la UCAM. Cómo el entrenamiento de fuerza puede ayudar al jugador a mejorar su rendimiento condicional y, por otro lado, cómo puede ayudar a mejorar la salud, a minimizar el riesgo de lesión. Ponencias como la de Luis Suárez, responsable de rendimiento del FC Lugano en Suiza, han servido a los estudiantes para aprender cómo reducir el riesgo de lesiones a través de técnicas como los sistemas inerciales. Las diferentes metodologías del entrenamiento de fuerza de las que trataremos hoy profundizaremos un poco más en el entrenamiento con sistemas inerciales que ya hace varios años que esta tecnología se emplea como metodología de entrenamiento de fuerza y en el fútbol está desde hace ya varios años muy en la actualidad. Es importante prevenir, pero también saber cómo actuar cuando un deportista de élite sufre una lesión y se enfrenta a un proceso de rehabilitación. Cuando un jugador se lesiona, vuelve por etapas, primero camilla, luego gimnasio, luego campo y luego ya actividad de entrenamientos con el resto del grupo hasta llegar a la competición. Todo eso es un largo proceso que debemos asegurar mucho. Entonces todo ese trabajo que no se ve mucho es un trabajo multidisciplinar. Quiere decir que el jugador tiene que lograr, dando pasos seguros, el recuperarse completamente al 100% de la lesión para evitar una posible recaída. Además de conocer las lesiones más frecuentes a las que se enfrenta un futbolista. En el mundo del fútbol las más frecuentes son las lesiones musculares y en concreto las lesiones disqueotibiales. Luego hay otro tipo de lesiones que son articulares, el tobillo, la rodilla. Con estas ponencias se pone punto y final al Congreso de este año. Un evento que ha reunido a profesionales de distintas partes del mundo y que busca seguir avanzando hacia la innovación en el ámbito deportivo. Continuamos hablando de deporte. Mejorar la formación y las competencias de los entrenadores de fútbol base. Es el objetivo del proyecto europeo FitFootball en el que colabora la UCAM y que ha reunido investigadores de cuatro países de Europa en la incubadora de alta tecnología de la UCAM. Son algunos de los investigadores de CAF de la UCAM que se han dado cita con otros investigadores europeos en el high-tech para seguir trabajando en el proyecto FitFootball, iniciativa que tiene como objetivo fortalecer las competencias de los entrenadores de fútbol base. Elementar toda la parte de la revisión de la literatura científica, el establecimiento y la estructura del programa que se va a desarrollar y se va a hacer una serie de encuestas y cuestionarios a entrenadores, jugadores de los cuatro países que estamos implicados. Lo harán a través de la creación de una aplicación móvil que permitirá mejorar la competitividad de estos profesionales a través del uso de herramientas tecnológicas. Diseñar una herramienta, una aplicación informática para que se pueda, software móvil, para que se pueda realmente mejorar un poquito la formación de los entrenadores de fútbol base. Proyecto en el que la UCAM colaborará durante dos años mediante la coordinación de las actividades de formación y la difusión de resultados. Un encuentro internacional y bueno, lo que vamos a hacer ahora mismo es fundamentalmente diseñar el curso, ¿no? Estamos ahora mismo diseñando los diferentes módulos y a partir de aquí, la siguiente será a partir de enero que iremos a Inglaterra. Y que demuestra la apuesta de la Católica por seguir impulsando la innovación y la formación en el ámbito deportivo. En su apuesta por seguir potenciando las cualidades de los alumnos, la UCAM se ha unido a Celera. Lo hace con el objetivo de impulsar el emprendimiento en España. Se trata de un programa que busca a jóvenes con talento para ayudarles a crecer exprimiendo su potencial. Dotar de recursos a los jóvenes para que aprendan a desarrollar su máximo potencial. Con ese objetivo se ha unido la UCAM a Celera, un programa que identifica a jóvenes con talento para potenciar sus capacidades. Una comunidad de 100 jóvenes que trabajan juntos para hacer realidad sus proyectos aquí en España. Yo creo que el futuro de la retención de talento debe ser, obviamente, mejorar las condiciones de nuestros jóvenes investigadores, ofrecerles condiciones que sean atractivas, pero también crear estas comunidades. María Dolores García Mascarel, presidenta de la Universidad, y Javier García, fundador y presidente de Celera, han firmado esta nueva alianza que permitirá a la Católica seguir contribuyendo a que sus alumnos desarrollen herramientas que les permitan seguir formándose. Hemos unas sinergias clarísimas. Desde el primer minuto que empezamos a hablar vimos que era una alianza muy interesante para ambas partes y tenemos la sana inquietud de seguir trabajando por potenciar el talento de este país y por fomentar el emprendimiento científico y que sea parte de una estrategia país para crear un ecosistema, una red empresarial de calidad basada en ciencia. Con este convenio se llevarán a cabo iniciativas que se desarrollarán a través de UCAM High Tech. Hace 10 años se han fundado ya más de 15 empresas valoradas en más de 500 millones de euros y eso no lo hemos hecho eligiendo a los mejores emprendedores, a los mejores científicos del país, que también lo son, pero sobre todo a aquellas personas por las que merece la pena apostar. No las que ya han llegado, que son fáciles, sino por los que pensamos que pueden llegar. Cada año Celera selecciona 10 grandes talentos para llevar a cabo un plan personalizado que les permita exprimir sus cualidades y llegar a lo más alto. Hablamos de investigación. Por segundo año consecutivo, la UCAM acoge en el High Tech el CEO Academy, un programa formativo que une el emprendimiento y el liderazgo, donde además participan profesionales de todo el país. Adquirir herramientas para liderar una empresa. Con ese objetivo ha arrancado por segundo año consecutivo el programa CEO Academy, una formación gratuita y pionera a nivel nacional enfocada en empresas de base tecnológica y científica. Está enfocado a formar a CEOs científicos, a perfiles científicos y tecnológicos, temas financieros, relación con los inversores, la parte más comercial. Vamos a intentar darles esas herramientas que les permitan completar la formación que ya tienen y los conocimientos que ya tienen para poder liderar adecuadamente esos proyectos de base científica y tecnológica. Un programa que está llevado a cabo en la incubadora de alta tecnología de la UCAM y que cuenta con la colaboración de un líder en su sector, el Banco Santander. Lo que aporta para Banco Santander es apoyar al emprendimiento, demostrar que al final estamos para apoyar a las empresas a crecer desde nuestra pata de Santander X y Santander Startups, el nuevo modelo de negocio, para apoyar a los emprendedores y no tratarlos como una empresa tradicional, sino como una empresa con unas características diferentes. Proyecto desarrollado durante seis semanas que ha sido diseñado para formar a directivos en áreas como las finanzas, la inversión o la comunicación. Una representación de 30 proyectos empresariales y tenemos gente desde Oviedo, Barcelona, Madrid, Valencia, Tenerife, Alicante. Nos indicas que hemos sido capaces de crear algo atractivo a nivel nacional. Creo que es muy útil y que hace falta para potenciar más la transferencia tecnológica y los proyectos de base científica. Segunda edición de este programa que cuenta con una gran participación de compañías llegadas de diferentes puntos del país. Antes de marcharnos, recordarles un momento muy especial para la UCAM. El pasado fin de semana tuvo lugar el homenaje al fundador de la católica José Luis Mendoza en un multitudinario concierto en el Auditorio Víctor Villegas. La Orquesta Sinfónica de la Universidad, junto a la Coral Discantus y Plácido Domingo, amenizaron una gala lírica en la que se pudieron escuchar algunas de las piezas más destacadas del género de la zarzuela. Música y emoción en una velada inolvidable, la que se vivió en la gala lírica que homenajeó al fundador de la UCAM, José Luis Mendoza. Es muy emotivo este momento. Tenía muchas ganas de disfrutar de este concierto escuchando a Plácido Domingo. Y la verdad que es un regalo tenerlo aquí en Murcia, un regalo para Murcia, para nuestra orquesta, por supuesto. Y estoy convencida que José Luis tendrá un palco en el cielo también para presenciar el concierto esta noche. Una cita largamente esperada y que colmó de público al Víctor Villegas. No llegaron a conocerse, pero los dos esperaban y ahora es el momento de un genio que es José Luis, como fue José Luis, y un maestro, el número uno de la música en España, embajador español por todos sitios Plácido. Una noche en la que también se puso de manifiesto la contribución a la cultura que realizó José Luis Mendoza. Verdaderamente un día grandioso recordar este momento, la figura de mi hermano José Luis, y bueno, el personaje que va a actuar, que yo soy un fanático de siempre, a mí me gusta mucho la de operar. Entonces es un regalo del cielo. Al homenaje acudieron personalidades del ámbito cultural, universitario y también del deportivo, como Alejandro Blanco, presidente del COE. Creo que todos los que le conocíamos, todos los que conocemos su obra, todos los que éramos amantes de su personalidad, pues al final es una persona entrañable, una persona que hay que dimensionarla bien, porque ha sido increíble todo lo que ha hecho en beneficio de los demás. Por eso hoy es una obligación y una devoción estar aquí. En el concierto se interpretó una antología de las piezas más destacadas de la zarzuela. La tabernera del puerto, no puede ser, la canción del sembrador, tenemos el dúo del manojo de rosas. Un género que está cerca de ser declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Es el momento propicio para hacer este concierto y más con la figura más importante que ha dado la lírica, no solamente en España, sino yo creo que a nivel mundial. Son es que remataron en un emotivo canto a Murcia que puso en pie al público y que sirvió como broche final del homenaje a José Luis Mendoza. Con su música nos despedimos. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!